Tensiómetros de brazo La pantalla electrónica de presión arterial alta MeaSupro le ofrece resultados precisos y precisos de presión arterial alta. El dispositivo mide la sístole, la diastole, la frecuencia cardíaca y tiene una función de memoria para mantener registros de 160 dimensiones con el día y la hora en que se realizaron. Es una enorme herramienta de escritorio hecha con materiales de alta calidad que ofrece resultados rápidos y brinda información confiable sobre la salud y el bienestar del paciente. Número 4. Beurer BM85 tensiómetro de brazo. La marca Beurer le ofrece este dispositivo de nueva generación, fácil de usar, equipado con una pantalla LCD que ilumina innovación Bluetooth con fuente de alimentación USB. Es un dispositivo móvil con la capacidad de mostrar un latido cardíaco irregular y también emite una alerta cuando está mal colocado. La pantalla de visualización ofrece lotes completamente legibles siguiendo esos requisitos y tiene un indicador de batería baja. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. AEG BMG 5677 tensiómetro. La pantalla de presión arterial AEG es totalmente automática y está hecha con tecnología electrónica cuyo software es compatible tanto con los dispositivos inteligentes como con el sistema operativo Windows. Windows. Tiene una técnica de reconocimiento de frecuencia cardíaca irregular y muestra valores de tres dimensiones, sístole, diástole y también pulso en la pantalla. Está codificado con la clasificación de colores aprobada por la OMS. Es una herramienta cómoda de utilizar y también extremadamente útil. Número 2. Medisana BU530 con neck tensiómetro para el brazo. Con una pantalla LCD de alta calidad, el dispositivo Medisana es el más económico de nuestra opción. También tiene la opción de clasificar los resultados con los colores del semáforo, según los criterios de la compañía mundial de salud y bienestar. Es un gadget ligero, cómodo y compacto fabricado con tecnología inteligente compatible con la aplicación VitaDocky Sistemas iOS, Apple iPhone 4 y superiores, junto con Android a través de transferencia Bluetooth. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Brown BP6200 Antebrazo Automático 2 Usuario S. Este diseño tiene una memoria de descubrimiento de pulso arritmico y tiene una luz de fondo en la pantalla para ser utilizado fácilmente en aquellos lugares con poca luz. Es un gadget fabricado con materiales resistentes, está científicamente validado y además cuenta con un signo de hipertensión y detección del lenguaje corporal. Es un dispositivo innovador y muy básico de utilizar. El dispositivo Omron está disponible en negro y viene con un termómetro electrónico como regalo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias.